Nuevos soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias prestaron juramento tras concluir la preparación previa al servicio militar activo en una ceremonia realizada este viernes en la gran unidad de tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguilí, Orden Antonio Maceo. Culmina su preparación básica, lleno de satisfacción por ser los protagonistas principales en el cumplimiento de cada tarea encomendada. Confiamos en nuestros jóvenes, fieles seguidores del diario Martiano y al legado de nuestro invito comandante en jefe. Los convidamos a mantener y elevar los niveles de preparación y disposición combativa de nuestras unidades militares, así como la disciplina militar en área de continuar perfeccionando la disposición combativa de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias. El juramento los convocó a cumplir estrictamente lo establecido en las disposiciones legales, guardar celosamente los secretos militares y estatales y mantener la debida discreción en los asuntos del servicio militar. Prepararme militar, política, cultural, física y psicológicamente con dedicación y espero para elevar individual y colectivamente la disposición combativa. ¡Juramos! Entre ellos, estudiantes graduados de la enseñanza preuniversitaria que tras adquirir sus plazas para la educación superior recibieron también la preparación militar y política como antesala del próximo periodo. Y más una experiencia como esta que te aporta tantos conocimientos, te enseña los deberes y más la responsabilidad que debes tener en un lugar como este. Porque nada, te enfrentas a un nuevo estilo de vida y pasas por momentos felices, por risas, pero también por momentos tristes. Ha sido algo nuevo, algo muy emocionante de que estábamos adaptadas a la vida civil y entrar aquí con una disciplina, una organización, otro modo de pensar, aporta mucho a un futuro desarrollar la carrera. Creo que esa disciplina nos va a servir muchísimo para nuestra experiencia laboral y nuestra vida universitaria. Esto sí sirve para el futuro, ya que en caso de cualquier situación que tengamos contra nuestro país, sabemos cómo defender a nuestra patria, porque hay que ser duro y de frente y defender nuestras raíces. Tanto el punto de vista de las fuerzas armadas, como cultural, como todo, hay que defender nuestro país y esto nos prepara para eso, para eso estamos aquí. En representación de las madres, Idelsis García Hernández expresó el orgullo que representa esta etapa en la vida de los jóvenes y su familia, un deber mediante el cual adquieren la preparación necesaria, las habilidades y la disciplina que les permiten estar listos para defender la patria. Esta etapa ha marcado un antes y un después en la vida de nuestros hijos, la transformación para bien que ya se aprecia en la conducta y comportamiento de ellos en el hogar, así lo confirma. Hoy nos sentimos orgullosos de haber cumplido junto con ellos la etapa previa de preparación básica como resultado de la patria. El desafío ha sido grande, la preparación fue intensa, fue mucho el sacrificio y la patria se lo reconoce. Prepararlos para resguardar y defender el país en el momento en que así se requiera es el propósito del servicio militar al que hoy se incorporan estos jóvenes. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.